El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, señaló que el problema de liquidez y financiamiento en el Estado tiene que ver con la caída de la recaudación a nivel federal y no con desvíos de recursos, como ocurrió en el cierre de la anterior administración estatal. No es un asunto de que se haya desviado el dinero para propósitos ilícitos, sino simple y sencillamente que aquí se nos cayó la recaudación, se nos cayeron las participaciones, empezó cayéndonos el ingreso petrolero, detrás del ingreso petrolero se cayó el empleo, al caerse el empleo se cayó la recaudación del impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la nómina a nivel local, al tener menos ingresos los trabajadores hay menos compraventas, se cayó el IVA y toda esa cadena nos ha pegado, no sólo a Tabasco, hay que decirlo, a todas las entidades federativas, pero de manera especial a Tabasco y a Campeche por ser zona petrolera. Entonces aquí los problemas que estamos teniendo de liquidez y de financiamiento no tienen que ver por desvío de recursos, tienen que ver por caída de la recaudación. Señaló que por ello, y para cerrar con una política sana, se lleva a cabo la programación de la entrega-recepción y el estudio financiero para no presentar adeudos al cierre de este año. Precisamente estamos programando la entrega-recepción en los términos de la ley que ya existe, que no existía hace seis años y la idea es que no dejemos ni obras en proceso en la medida de lo posible, estamos trabajando para que así sea, ni adeudos por proveedores o contratistas que no hayan podido cubrir o cobrar sus adeudos. En relación a la reunión que sostuvo con el secretario de Gobierno, Alfonso Navarrete Prida, el Ejecutivo Estatal comentó que en el encuentro, donde también participaron los gobernadores de Michoacán, Morelos y de la Ciudad de México, se habló sobre las estrategias para abatir la inseguridad y en el que Tabasco presenta buenas cifras. Y quiero decirles que en Tabasco lo tenemos claramente registrados, que en enero y febrero de 2018 hemos tenido una disminución importante en casi todos los delitos respecto de su incidencia, también en lo que va de marzo, pero marzo todavía no termina, todavía no podemos hacer comparaciones, pero hasta donde vamos, vamos bien. Solo hay dos delitos que se nos han disparado, que no han disminuido, el robo de vehículos es uno de ellos, lamentablemente, y el feminicidio, aunque hay el número de feminicidios, es muy bajo y se ha tomado la decisión de que en principio todo crimen contra una mujer se considere feminicidio, hasta que la indagación demostrara que no es feminicidio, es decir, que no tiene que ver un asunto de género en el asesinato de la persona. En cuanto a los servidores públicos que contendrán por un cargo público, Núñez Jiménez comentó que será hasta el martes de la próxima semana cuando se dará a conocer sus reemplazos. Antonio Guillén, camarógrafo César Ábalos, Noticias TVT.